¿Qué pasaría si aprueban esta ley en el Congreso? Habría medio millón de reservistas frente al Congreso y los conminaríamos a derogarle inmediatamente. Antauro Humala lanza un dardo al Parlamento desde Cusco y es en respuesta al proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Anderson para que sentenciados por homicidio y secuestro estén impedidos de postular a la presidencia. Estos imbéciles del Congreso con ese poder putrefacto dan pena, dan pena igual que el Poder Judicial, igual que el Ejecutivo. Es la republiqueta criolla en agonía por putrefacción interna. La respuesta desde el Congreso no se hizo esperar. Mira, yo creo que el señor Antauro Humala tiene un sentido demasiado grande de su propia importancia. Esta ley no tiene nombre propio. Pero no solo Carlos Anderson ha criticado estas amenazas. La congresista Carol Paredes, de Acción Popular, también alzó su voz. No es el momento de darle mucho espacio ni mucha oportunidad a este señor porque no creo que sea un buen referente, porque no podemos poner a una persona que ha matado, que ha estado en la cárcel, ponerle como referente político. Antauro como que es un roto para un descocido. Hay una avidez electoral por un discurso y una personalidad particular que Antauro Humala efectivamente puede encarnar sin tener en consideración todos los pasivos que él lleva. Y quiere empezar a ubicarse como crítico de una gestión que está pasando por momentos muy complicados, sobre todo por sus acusaciones de corrupción y esta aparente traición de la radicalidad que Castillo había mostrado en la campaña. Ese radicalismo, Antauro Humala, viene mostrándolo por las regiones del sur, desde que dejó la prisión. Así, empezó con una caravana de etnocaceristas en Andahuaylas. El epicentro del Andahuaylaso ocurrido hace 17 años y que costó la vida de cuatro valerosos policías. Asesinatos por los que Antauro Humala estuvo preso. Bienvenidos después de 17 años para agradecer al pueblo de Andahuaylas. Durante las elecciones presidenciales del 2021, tanto en Apurímac como en Cusco, los votantes apoyaron a Pedro Castillo incondicionalmente con más del 80% de sus votos. Hasta ahora, el sur es uno de los bastiones de Castillo. En general, en todas las encuestadoras, en el sur aparece sistemáticamente, muy por encima del medio nacional. Ese mismo electorado que hoy empieza a cuestionar la confianza de la palabra de maestro, las investigaciones de presunta corrupción en su entorno y el incumplimiento de las demandas con los peruanos de las zonas rurales del país, serían el talón de Aquiles para sostener el respaldo de Pedro Castillo en esta zona sur del país. Ahora, les puedo decir, y lo digo con todos ustedes, compatriotas, la historia nos da la razón. ¡Viva Andahuaylas, carajo! ¡Viva! ¡Viva el andocatorismo! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Para el analista político José Carlos Requena de Continuar Antauro, captando el caudal político de la indignación popular, este le daría el rostro del rechazo a las políticas de Pedro Castillo. Si es que Humala persiste en hacer un activismo en particular en el sur y se consolida como el líder de ese sector, pues quizás también podríamos estar frente a la movilización social que por ahora no se ve en contra de Pedro Castillo. La excarcelación de Humala aún no está del todo clara. La Defensoría del Pueblo ha pedido al INPE investigar las presuntas irregularidades de su liberación. De comprobarse las denuncias, Antauro podría volver a la cárcel.